a ver que se ha cortado, mirad que pesado es y acaba de beber el biberón pero quiere más le voy a poner agua voy a llenar los cubos mirad como comen la hierba, da gusto esta es la hierba que cegamos en verano mirad, mirad que tranquilos están aquí están muy bien, igual meto aquellas también para aquí, que tienen mucho espacio y listo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? voy a ver esas si se ponen a parir o qué, porque está muy tumbada y las voy a poner un poco pienso y ahora os enseño después y un poco más de hierba me gusta a mí que estén todo el día comidas, y que no la falte nunca en la comida venga, voy a poder hacer los trabajos y ya os enseño bueno, vamos a echarle un poco de veterin en el spray este azul yo nada más que nacen mira, por la que ha parido la hija de la rubia la hija de la rubia de esta es su hija las dos son criadas en casa las voy a pasar todas allí he pensado que las voy a pasar todas allí menos esta voy a dejar las dos que han perdido hoy aquí yo a esta le cojo en el cordón y le a ver si le puedo grabar voy a pasar el móvil por un y le pido a pasar todo el día